¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Davos voy a comentar un vídeo de Empire de la Costa Cuchilla en el modo maestro Estoy en modo maestro, voy a comentar un poquito lo que son las torres, ya he avanzado, he destruido todas, bueno todos los niveles De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, aquí, aquí y aquí Ya he destruido la torre de nivel, no sé, ¿qué nivel? Ya he perdido la cuenta de los niveles, ya... ¡Hada igual! He destruido esta de 500 soldados, 653 Después esta, 429, 550, después 610, 470 soldados, 580, 950 soldados Después 900 soldados, 1800 perlas Después 1000 soldados, 2400 perlas Que me ha matado 200 de 420 Y este ha sido el último Y bueno, ahora pues, entro, entro y aquí pone 100 Ya en todo hay distancia, o sea, ya eso de que no haya distancia, ya dio 200 soldados aquí Otro 200, aquí 400 600, y de aquí, pues, 800 soldados más 1200 400 y 600 Y después aquí, 1600, 2100 soldados 200, 400 y 600 Y aquí, 800 soldados, 600 1.200, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 1.500 soldados, pero es algo menos de 1.500 1.500 tengo atacada por lo menos con... Una bestia Bueno, aquí tengo con... Hasta que 420 soldados Pero que telita Y una... Una moral de 142 Vamos a tener que poner más tab, más de esto Así no me puedo estampar O sea, tiempo de 10 minutos tengo La moral es muy importante también La moral de 143 Es bastante importante Me falta un... Me falta espacio Pero bueno, la cuestión es que ya mismo voy a atacar Voy a poner un poquito más Y ya está, eh... mal asunto Porque ahora no puedo dejar puesto nada Son 30 minutos que pierdo ahí Bueno, eh... Primero tengo que mandarme soldados Melógicamente 160 200 Madera 200 122 Y listo Pues ya podemos tocar ¿Cómo tocamos esto? Pues fijándonos en distancia Y el cuerpo Lo lógico Vamos a empezar Con distancia 20 De aquí 40 Que no había podido Pon madera Entonces pondremos 20 De aquí Otro 20 Está bien Vamos a poner aquí 15 225 Vamos a poner un poquito más Que sería 18 18 270 17 225 255 Efectivamente Y después de madera Y después de madera De puerta De estos 190 A rubí casi todo Rubí casi todo Todo rubí De aquí 225 Hay que poner Eh... 18 Bueno 18 Y de aquí 250 Hay que poner 15 Más 17 250 Bueno Pues eso es lo que hay Ponemos Distancia Y ya tengo Los tres Parapetos O sea Los tres De esto Pongo Todo Y ya no hay más soldados Pues este viaje Es 120 Horas Bueno 1,1 hora 20 minutos Concholis Lo que hay No hay más Ni menos Llevo 450 Tropas Lógicamente ¿No? 450 Tropas 125 Herramientas De recursos No voy a mandar Nada O sea Me voy a mandar Pero De aquella manera 40 40 Mil Y listo Eh Ya está Comentarme si creéis que voy a ganar Si creéis que no Son 1500 soldados Frente A A 500 A 450 Debería subir más El orden público Debería subir más Venga Vamos a subir un poquito más El orden público El orden público Bueno La moral Que es lo mismo Que voy a subir Eh Mira Voy a subir De 141 A 144 Por ahí No voy a subir más Eh Lo he usado De 30 minutos 146 Si Sube algo Como No voy a subir más Fíj Y No 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 Esto lo pongo aquí, este lo quito de aquí y lo pongo como buenamente pueda, aquí. Y... No tiene hace unos 50. Un poco más voy a poder hacer. Esto... Pues listo. 152 de orden público, de moral, que es el comandante de ataque. 152 no es poco, pero bueno, lo que hay de aquí poco puedo coger porque 30 y 30 rubíes como que no. Pues listo, comentadme que os parece el vídeo, comentadme si creéis que voy a ganar, si creéis que no. Y en el próximo vídeo comentaré el resultado y comentaré cuántas tropas voy a tener. Y en la cuesta cosilla pues ya tengo 15.000, que ya es bastante. Bueno, bastante. De aquí si... Si pongo 100, 100 es 900. Que se puede comprar parapetos de hierro. No está mal la compra. Se puede sacar algo de aquí, la verdad que sí. Merece la pena llegar al máximo. Pero bueno, hay que conseguir piezas de aquí, de todo. Pues nada, comentadme cualquier cosa y hasta luego.